Hola, mi nombre es Lola Moreno Moreno, llevo en la empresa aproximadamente 14 años larguito y mi trabajo es operar edad nacer y paso el día embalando y a veces limpiando. Hola, mi nombre es Susana Montero, llevo en la empresa dos años y mi trabajo consiste también en lo mismo, en embalar y en limpieza de máquinas. Lo que más nos gusta de este trabajo es tenerlo todo controlado, que las máquinas salgan bien y que todos los pedidos salgan en sus condiciones. El proceso de embalaje ecológico consiste en, una vez que recibimos las máquinas del taller perfectamente terminadas, representadas, pues ya nosotros nos vamos a encargar de hacerle un embalaje no suficientemente seguro para que llegue al cliente en perfecto estado. Ese embalaje consiste en partir la máquina en dos, digamos, por un lado, lo que es la máquina y por otro lado, la mesa caseta que puede estar, colocamos la máquina en su paleta, perfectamente centradita, le tapamos con su bolsa que vamos a recitar para que no reciba arañazos y luego le colocamos su caja. Una vez está la caja colocada, le vamos a poner la fuga expansiva, que es un producto muy bueno porque es ecológico, es biodegradable y nos evita utilizar un montón de plástico. Una vez que esa fuga expansiva, que sale líquida, se hace sólida, ya se amorda perfectamente al ADF de la máquina, que es la parte más sensible y está lista para poner encima lo que es el peso de la mesa caseta, que viene rondando unos 30 kilos. Una vez la caja cerrada, pasamos a frejarla con el fin de que se quede bien sujeta al paleta, con el volvimiento que va a llevar en el camión. Cuando está sujeta, le subimos su mesa caseta y hacemos lo mismo, la metemos en bolsa, la cerramos, sacamos su caja y le volvemos a poner dos frejes más para que quede ya todo hecho un bloque perfectamente sólido y para llegar al cliente en perfectos condiciones. Una anécdota que recuerdo con mucho cariño, era un cliente de un país africano, pero era tenía, supongo, creo que sí, y él siempre traía una mochila y en la mochila traía figuritas típicas de su país, hechas a mano, con mucho colorín, entonces me regaló una y aún la tengo yo en mi casa que la guardo con mucho cariño y me hizo mucha ilusión y cositas así. Pues mira, me gusta mucho andar, me gusta mucho pasear por el parque y he estado mucho tiempo con mi familia, a pasar el tiempo con mi familia. Y a mí, mira, me gustan muchas cosas, me gusta también mucho la naturaleza, la plaza del campo, pero mi tiempo libre lo dedico a cuidar a mis padres, que son dependientes desde hace varios años, entonces dedico el tiempo a cuidarlos. Me quedan un poquito de tiempo libre, que se los dedico a mi nieto y poco más. La economía circular es darle varias vidas a un producto con el fin de contaminar lo menos posible. Gracias. 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 Gracias.